Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de citas, citaciones y referencias para que puedas definirlos y reconocerlos con facilidad. Tenemos un bonito artículo que se llama Educación 4.0, Integración de la Robótica Educativa y Dispositivos Móviles Inteligentes como Estrategia Didáctica para la Formación de Ingenieros en STEM. Este artículo tiene a sus autores con su respectivo número ORSID, tiene su abstract, sus palabras clave en inglés, su resumen, sus palabras clave en español y la estructura que ya conocemos que es Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión. Y al final, que yo creo que no tendrás como mayor duda, están las referencias. Al final, al final, bueno, están las conclusiones que son opcionales y aquí están las referencias. En este caso podemos observar que las referencias tienen un estilo de citación o un estilo de aparato crítico que está numerado. Empieza por el autor, después tenemos el título, después el nombre y número de la revista, las páginas y el número DOI o Digital Object Identifier que identifica a esa fuente. Si nosotros nos vamos al cuerpo del artículo y me voy a ir particularmente a la parte de la introducción, podemos observar unos numeritos. Esos numeritos que además son hipervículos son las citaciones. Nos están indicando que la idea que se está trabajando en ese pedacito no es una idea original de los autores de este artículo, sino de otro autor. Si yo me posiciono, por ejemplo, en el 1, me dice que esta idea que dice en el contexto actual, la educación debe incluir y vincular en sus procesos de formación la implementación de nuevas tecnologías emergentes para garantizar que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan adaptarse a los frecuentes cambios de la sociedad, esa idea está trabajada, está parafraseada, pero es una idea original de la referencia 1. De ahí se tomó. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que se llama una paráfrasis, que es una forma de citar, que es hacer con nuestras palabras, con nuestras ideas, un enriquecimiento de lo que dijo el autor de la referencia 1 o los autores de la referencia 1. Y enseguida tenemos otra idea que dice, las cuales a su vez son acondicionadas y aceptadas por la industria a un ritmo exponencial para mejorar la productividad y competitividad de sus organizaciones. ¿Quién dijo eso? 2 y 3, que son estas dos referencias que están en la sección de referencias. No estamos repitiendo lo que dicen los autores, sino enriqueciéndolo con nuestras propias ideas. Eso es lo que conforma una paráfrasis. Vamos a ver que los artículos, sobre todo en las secciones de introducción y discusión, se arman mucho a través de paráfrasis. Esta paráfrasis simplemente es retomar ideas, con lo cual estamos demostrando que hemos leído a muchos autores y hemos entendido lo que dicen y apoyamos o no apoyamos, porque también en una paráfrasis se puede negar lo que dice otro autor o contrastar o contradecir. Y vamos viendo que hay muchas de estas citaciones. Entonces, hay otro tipo de citas que no es la paráfrasis, sino la cita textual. Por ejemplo, aquí dice, como lo menciona 2, y se abre en comillas, es conveniente que mediante las TIC se genere interés y fortalecimiento de las áreas STEM en los estudiantes. Y continúa. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que se llama una cita textual. ¿Cómo sabemos que es una cita textual? Porque tiene entrecomillado y eso significa que estamos tomando tal cual las palabras del autor o los autores número 2. En este caso es un poco diferente de la paráfrasis. En la paráfrasis tomamos lo que dijo el autor, lo replanteamos, lo enriquecemos y lo presentamos, que es la mayoría de lo que van a ver ustedes en un artículo de investigación, paráfrasis, pero a veces queremos destacar algo exactamente como lo dijo un autor. Y entonces ponemos la cita, entrecomillada, entrecomillas, en este caso además está concursivas, pero no es necesario ponerlo concursivas, basta con ponerlo entrecomillada y se pone la fuente que es la citación. En algunos sistemas de citación como el APA7 es necesario que además en la cita textual coloquemos de qué página exactamente sacamos la cita textual para que si otra persona está leyendo nuestro artículo pueda ir directamente a ver ese artículo, ese autor y recuperar la cita textual y lo que está a su alrededor. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tres cosas. Citas. Citas de dos tipos. Paráfrasis, como son estas que vienen aquí, estas que vienen aquí, que no están entrecomillas, sino que son enriquecidas por nosotros y reestructuradas por nosotros, pero la idea original es de otro autor o de otros autores. Tenemos la citación, que es el numerito o entre paréntesis autor coma año, que es otro estilo de citación, por ejemplo el APA7. Y tenemos al final, 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 final del documento, después de la discusión o las conclusiones, las referencias que en este caso, como el sistema de citación es numérico, pues las referencias tienen el número para poder localizarlas. Y, por supuesto, los vínculos nos llevan a estas referencias. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.